Nos complace saludar a la numerosa y hermosa fanática del Deportivo Independiente Medellín. El invitado del día de hoy no necesita mucha presentación. Es el hombre de las ideas, el número 10 del equipo, un distinto, un crack, un superdotado, recientemente nombrado capitán, un líder desde el ejemplo. Sus amigos lo apodan el mago o el flaco, Andrés Ricaurte Vélez. Andrés, bienvenido y te podemos decir el mago. Claro que sí, Jonathan, muy contento por la invitación. Gracias por hacerme parte de este programa y compartir con ustedes este rato agradable. Entonces vamos a comenzar desde el principio, desde tus primeros años de crianza en el barrio La Castellana, en la ciudad de Medellín. Sí, desde muy chiquito, desde que tengo memoria, viví en el barrio La Castellana, en una urbanización que se llama Canarias de la Castellana, donde me crié y viví mis primeros 15 años de vida, donde tengo recuerdos muy lindos y grandes amigos. Háblenos de sus padres, Claudia Vélez y Carlos Ricaurte. ¿Qué influencia y qué tanto tuvieron que ver para que usted incursionara en el fútbol? Toda. Mi papá fue jugador de fútbol profesional y mi mamá siempre muy aficionada por el fútbol. Desde muy pequeño estuve pateando una pelota y también desde muy cortada empecé ya a entrar a una escuela de fútbol, que fue en la de Sáchez Escobar y J. J. Galeano, donde hice mis primeros pasos y empecé mi proceso formativo. Andrés, ¿a usted por qué le decían el pane? Cuando era pequeño en Canarias jugábamos contra unos manes todos grandes, entonces yo era muy chiquitico y cuando me pegaban o me hacían alguna falta me daba mucha rabia y empezaba a pegarles a ellos porque eran más grandes. Entonces un día a uno le empecé a pegar y me dice que hasta panelita y ya desde ahí quedé el pane. Andrés, pese a que usted es hijo de un exfutbolista, para usted no fue nada fácil llegar al profesionalismo y en todos los equipos donde estuvo siempre le tocó realizar pruebas con 500 o con más jugadores. ¿Cómo fue este proceso y por qué se le complicó tanto? Bueno, a ver, primero nunca quise que mi padre se metiera como en, o tratara de influenciar o de pedir ayuda para que yo jugara. Siempre quise hacerlo por mérito propio. En estudiantil estuve mucho tiempo, muchos años. Cuando ya salgo de estudiantil que voy a Campamor no tuve que hacer muchas pruebas porque ya me conocían, pero ahí sí que llego el año siguiente a Águilas y me tocó hacer una prueba grande y estuvo bastante complicado el proceso. Hoy vivimos una realidad totalmente diferente, pero costó bastante. Hay muchos obstáculos y muchas situaciones que se presentan que uno tiene que tratar de sobrellevarlas y hoy en día estamos, como dije anteriormente, viviendo otra realidad. ¿Tuviste el placer y el privilegio de jugar dos poni fútbol? Sí, una jugué las eliminatorias con un equipo, una escuela que había en Belén-Los Alpes. En esa jugamos eliminatorias, pero no pasamos a la Marte. Y ya luego llego a estudiantil, donde ya juego la poni de la categoría que me correspondía. Hicimos el proceso de eliminatorias por Inder Medellín, la ganamos. Entonces fuimos con el nombre Inder Medellín a la Marte. Jugamos fase de grupos y quedamos eliminados en cuartos de final. Creo que no se eliminó ahora abajo. Andrés, ¿recuerda cuando se fracturó el codo en la cancha de Santa Lucía? Sí, lo recuerdo mucho. Me quedó la cicatriz ahí también. Una jugada que voy corriendo en diagonal, engancho y me hacen la zancadilla. Y lo primero que hago es apoyar el brazo y ahí se me sale el codo. Bastante doloroso. Andrés, uno de esos obstáculos, bueno, si usted habla, fueron las lesiones. Fueron momentos duros de aflicción. ¿Pensó en algún momento por estas lesiones de dejar de jugar fútbol y de hincarse a otra cosa? A ver, sí, las lesiones siempre te golpean, te afectan, pero al mismo tiempo te animan y te motivan a superarte. O sea, tratar de llevar ese proceso de recuperación y volver con más ganas, con más fuerza. Y ya varias veces me ha tocado, entonces creo que aprendí mucho en esos momentos. Y hoy en día creo que eso me ayudó a forjar el carácter para responder a diferentes situaciones del hoy. Andrés, ¿algo que le ayudó mucho a forjar su carácter fue ese paso por Leones? Y cuando les tocó ir a jugar apartado, fue una bonita época, ¿no? Sí, en todo. Yo creo que uno forja el carácter en todas las situaciones de la vida, no solo del fútbol. Y lo de Leones sí fue algo muy especial, fue como ir al piso y coger un impulso y impulsarse en una plataforma que nos brindó no solo a mí, sino a muchos jugadores que en ese momento estamos allá. Un salto de calidad que nos permite vivir una realidad diferente. ¿Es verdad que en ocasiones paraban en carretera para meterse a una finca a coger mangos? ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. No, a mí eso no me tocó. A mí eso no me tocó, a él le tocó antes porque ellos vivían en turbo, entonces les tocaba más bravo. Cuando llegué, llegué apartado, una ciudad más tranquila y ya tenían la experiencia de lo que habían vivido seis meses antes y lograron ya como adecuarse, entonces yo ya llego más acomodado y más tranquilo a todo. Andrés, usted se cuida mucho en el tema de la alimentación, pero eso no cambia una calzuela de frijoles por nada. No, los frijolitos siempre van fijos. Yo creo que no me cuido tanto como debería, pero sí me he logrado regular mucho en el orden alimenticio. David González me ayudó mucho a eso y se siente la diferencia. Antes de hablar de David González, háblenos un poco de esa relación con el que es su mejor amigo, Juan David Rodríguez, con el que jugó mucho tiempo y que también es el padrino de bodas. Sí, con el mono nos conocemos en estudiantil, él era una categoría menor, pero entrenábamos en el mismo lugar, en ese momento era Santa Lucía. Entonces nos empezamos a transportar juntos, íbamos juntos a entrenar y a los años siguientes ya unificaron la categoría y empezamos a jugar juntos. Entonces desde siempre una gran relación. Ya luego él va a Águilas, yo voy a Campoamor y al año yo voy a Águilas. Entonces ahí nos volvemos a reencontrar, terminamos de hacer todo el proceso final de divisiones menores. Empezamos a jugar fútbol profesional juntos y ya él se va a Leones y a los seis meses yo voy a Leones. Entonces ha sido una relación muy bonita, de muy buenas anécdotas. Nos tocó vivir juntos cuando era Águilas en Pereira, nos tocó vivir juntos en apartado y lo disfrutamos mucho. Es tan buena la relación que lo que vos decís es el padrino de matrimonio de Natalia y mí. ¿Le gustaría tenerlo aquí en el Medellín algún día compartiendo cancha con usted? Bienvenido, ojalá. Andrés, ¿y tu relación con David González? Tantas concentraciones, tantas charlas, todo lo que compartieron y vieron juntos. Sí, mucho. Yo ahí lo conozco en Águilas. Ahí lo veía como arriba del todo, como el referente, el ídolo de infancia de cuando uno se creía arquero. Y siempre lo manejaba muy de lejos con mucho respeto y él era muy bien conmigo, pero siempre manejándolo como a distancia por respeto y no ir a incomodarlo. Ahora en Medellín ya la relación se volvió mucho más cercana. Empezamos, como vos decís, a concentrarnos juntos, a transportarnos juntos y empezamos a compartir un montón de cosas de la vida donde nos identificábamos y se disfrutó mucho. Yo creo que todavía, si ya no esté él acá, nos mantenemos en contacto y seguramente será una relación que va a perdurar en el tiempo. Andrés, háblenos de Natalia Montoya, su esposa, con la que ya lleva una relación de más de 10 años. Sí, a Nati la conocí en 2009. Estábamos cercanos ya a graduarnos del colegio de los dos. Una amiga del colegio, Laura Bajanini, me la presenta. Empezamos ya a salir y ya van 10 años. Andrés, háblenos de sus abuelos, Fernando Vélez y Ana Moreno, por parte de su padre, por parte de su madre, perdón. Y también háblenos de su abuela, Amparo Daza. Bueno, mi abuelita Amparo, la mamá de mi padre, siempre muy cariñosa, muy cercana a mí. Compartimos, especialmente en diciembre, muchos momentos de alegría. Todavía tengo la posibilidad de estar con ella. Y de parte de mi mamá, mi abuelo Fernando y mi abuela Ana, siempre han sido como unos padres para mí. He convivido siempre muy cercano a ellos. Todavía me veo prácticamente todos los días con ellos. Comparto el almuerzo, trato de estar mucho con ellos. Y no, desde muy chiquito, siempre jugando, compartiendo juegos de mesa, momentos muy agradables. ¿Qué significa para Andrés Rica usted, su sobrina Belén? Belén es fundamental para mí. Desde que nació, siempre la he tratado como una hija, aunque no lo sea. Siempre he visto como esa responsabilidad de que ella esté bien, de que ella pueda disfrutar de cada momento de la vida. Entonces trato de darle lo mejor para que ella se sienta contenta. ¿Y ahora le va a tocar repartir y dividir ese amor porque viene en camino Alicia, su primera primogénita? No, hay que multiplicarlo. No se le puede dejar de dar amor a Belén y hay que darle todo el amor a Alicia que ya está próximo a llegar. Háblenos de esa celebración especial. Dicen que los hijos traen el pan bajo el brazo y usted desde que está esperando a Belén ya ha podido convertir varios goles. Sí, se destapó el arco. Cuando sabíamos de la llegada de Alicia empecé a usar un chuelito con el que se cogen el pelo las mujeres y me lo cruzo acá formando la A para la celebración. Andrés, usted se ha enfocado también por el estudio. ¿Podría estar de este lado? Porque usted realizó un año de comunicación social. ¿Cuánto no somos buenos? A ver, en el colegio decidiendo que estudiar me gustaba mucho ingeniería de diseño de producto, pero el fútbol me apasionaba demasiado, entonces siempre busqué la forma como de ser periodista deportivo. Yo arranqué, hice dos semestres de comunicación, pero no me amañé, entonces decidí dedicarme de lleno a la ingeniería. Hice alrededor de cinco semestres, pero ya por temas de tiempo y que ya cuando Águila se traslaba de ciudad para Pereira no pude continuar con los estudios y me tocó dejar la carrera y empezar una carrera virtual que fue administración de empresas. ¿Cómo realizaba y cómo combinaba las dos labores, el fútbol y el estudio? ¿Le tocaba complejo? ¿Le tocaba estudiar a veces en concentraciones? ¿Cómo fue todo este proceso? Al principio, cuando era presencial, tenía la ventaja de poder escoger el horario, entonces trataba de poner siempre las clases por las tardes, a veces se me cruzaba, pero le lograba ayudar porque era todavía de divisiones menores, no había estado todavía en el equipo profesional. Y ya después virtual, ya si uno maneja su tiempo, hay que tener mucha dedicación, pero creo que tenemos mucho tiempo libre para hacer estas cosas. ¿Andrés, se ve dirigiendo cuando culmine su carrera o en la parte administrativa vinculado al fútbol? No sé, no lo he decidido, me gustaría la parte de gerencia deportiva, estamos mirando eso, pero la dirección técnica a veces me pica, otros diez días como que no, ahí vamos a ver, espero que falte mucho todavía para eso. Andrés, usted es un excelente jugador, nadie tiene duda de eso, pero nos contaron que es más bien regular para jugar squash. No, mi papá está equivocado, jugaba mucho con mi papá, antes de que empezara ya a molestarle todo, ya está muy viejito, pero me daba duro, me pelaba. No alcanzó a ver jugar a su papá profesionalmente, pero lo vio jugar los torneos amateur y los master seniors. Sí, lo vi en los torneos ya de veteranos, cuando niño era cada ocho días yéndolo a ver jugar, ya después jugaba yo, entonces no podía ir a verlo, pero de vez en cuando iba y disfrutaba de sus partidos, era un momento que era muy agradable para él y que en estos momentos, lastimosamente por lo que te digo de las lesiones y sus dolencias, ha tenido que dejar a un lado. Andrés, ¿tiene usted un hábito especial por el orden? Le gusta demasiado, nos contaban que era obsesionado por destaquear baños, no sé, ¿qué tiene usted para decir al respecto? Si Juan David tocó ese tema, lo quemo, yo creo que es mejor dejarlo así porque si no lo hago quedar mal. Hable con confianza. No, yo siempre he sido muy, como decís vos, muy obsesido por el orden, yo creo que celebré a mi mamá, lo que pasa es que lo empecé a aplicar fue cuando me fui a la casa, pero sí a veces debo mejorar en eso porque a veces me excedo un poco. Andrés, ¿en qué dedica a sus tiempos de lectura? Porque le gusta bastante. Sí, es otra cosa que le debo a David González porque no era muy cercano a la lectura y cuando llegábamos a concentrar él se ponía a leer, entonces fue como una especie de invitación, me empecé a acercar a eso y el año pasado creo que leí lo que no había leído en toda la vida. ¿Es la sensación de quedar campeón con el Medellín? Muy bonito, es alcanzar un sueño de niño de quedar campeón, es ver como tus compañeros después de tanto esfuerzo y que soportamos tantas cosas, recibíamos una especie de recompensa por decirlo de alguna manera, entonces es como un desahogo, un punto de tranquilidad, entonces te motiva a seguir buscando ese tipo de cosas. Andrés, háblenos del tema de la capitanía, ¿cómo hacemos este nuevo reto? Con mucha tranquilidad, yo creo que es algo, un reconocimiento bonito, pero es lo mismo, es seguir haciendo lo que uno viene demostrando, tratar de darle el mejor ejemplo a los que vienen de más atrás, especialmente a los más jóvenes, ser uno mismo, yo creo que eso es lo más importante, obviamente hay muchos tipos de liderazgo, tal vez el mío no sea el que todo el mundo se acostumbraba a ver en los capitanes, pero contamos con muchos tipos de liderazgo entre el grupo, que seguramente todos desde nuestra manera de liderar y de enfocarnos en motivar a los demás, vamos a aportar muchísimo. ¿Nos puede contar un poco de cómo fue el proceso, si hubo democracia o si fue algo el que lo eligió, cómo se dio la capitanía de Andrés Rico? No sé, la primera semana que llego, Aldo me dice que quiere que yo sea el capitán, que si a mí no me molesta, yo le digo que no tengo ningún problema, pero no sé cómo habrá sido el proceso entre el cuerpo técnico, cómo lo habrán decidido. Voy a preguntar por los integrantes del cuerpo técnico, y si hablándome de Aldo Bobadiche. Aldo es un gran ser humano, muy exigente y eso nos ha ayudado demasiado a todos, nos ha potencializado, es muy directo, es difícil encontrarlo en un director técnico, porque muchas veces se tiene que dar malas noticias y a veces no todos saben darlas, entonces yo creo que le hemos aprendido mucho y nos queda mucho más por aprenderle. ¿José Caballero? José es una alegría, es una persona que le mete la chispa que necesitamos para esa parte que a veces se vuelve tediosa, que es la preparación física, también yo creo que es de los paraguayos, que son tan directos siempre, lo que te tienen que decir te lo dicen y disfruto mucho con José, hemos generado una muy buena relación. ¿Carlos Villagra? Carlitos es muy especial, yo creo el más tímido de todos, el más callado, pero siempre con una sonrisa y con una disposición para trabajar muy bueno. ¿Y por último Ricardo Calle y Arminio Barris? Richi si lo conocemos desde hace rato, sabemos de su manera de ser, de su tranquilidad, siempre tratando de aportar y de mejorarnos a todos. Y Arminio, una persona muy sencilla, muy humilde, muy tranquilo, que ha potencializado mucho a los arqueros y que lo destaco mucho por su manera de tratarnos a todos, muy respetuoso siempre. Andrés, ¿es particular en este equipo el tema de la familia y ese ambiente tan positivo que hay, pese a que salen y entran jugadores cada semestre? Sí, yo creo que hay una unión, hay una alegría en el grupo que todo el que llega se contagia y eso independiente de los resultados nos ayuda mucho a que todo en el interior esté muy tranquilo y más se va a ver. Andrés, ¿con qué jugador o con qué equipo se ha identificado siempre? River, en River siempre ha sido el equipo que más me ha gustado, pero irónicamente el jugador que más me ha gustado es Riquelme, pues que me gustaba antes, ya Messi obviamente, pero por mi posición Riquelme siempre lo admiré mucho. Andrés, ¿cómo ves este proyecto de este semestre? Bien, lo veo muy bien encaminado, creo que hay una huella de juego del año anterior que sí ha logrado mantener, me parece que vamos por un buen camino y seguramente con el pasar de los entrenamientos y de los partidos se va a ir viendo mucho mejor. Andrés, agradecerte por este espacio, desearte la mayor de los éxitos, que siga siendo ese ser íntegro, felicitaciones por la niña que viene en camino y que en lo profesional y en lo deportivo todo sea lo mejor para vos y para el grupo. Muchas gracias Jonathan por la invitación, por este rato tan agradable y ojalá que sigamos creciendo de la mano todos juntos como institución. Gracias.